Voy cantando el cimarrón Le voy relatando el yasto Mis penas una por una Le voy relatando el yasto Mujer bonita mis penas una por una Eres tu mujer trigueña Con belleza sin igual Que se oyen los pajarillos Ya lo sabe María Luisa Cuando empiezas a cantar Que se oyen los pajarillos Tú lo sabe María Luisa Cuando empiezas a cantar Y ya lo sabe María Luisa Que se oyen los pajarillos Lozado Unro Sin Cuando ando en tierra lejana, tierra lejana, tu nombre voy recordando. Cuando ando en tierra lejana, tierra lejana, tu nombre voy recordando. Ya lo sabes María Luisa, tú me estás matando. Ya lo sabes María Luisa, tú me estás matando. Oye mujer sin igual, el canto de mi cariño. Y este pobre corazón, y este pobre corazón, con unos fuertes latidos. Y este pobre corazón, y este pobre corazón, con unos fuertes latidos. Muchas gracias.